En este momento nos encontramos aquí en el auditorio del Museo San José, donde en las espaldas se está recreando toda la escenografía en la cual ustedes van a poder disfrutar del concierto Music y Vida en homenaje a San Juan Bosco por sus 200 años de la aparición. Ustedes podrán disfrutar de todo lo que les ocurrirá en este escenario a través de la batalla de variación, porque es el Tour Medio. Ustedes podrán disfrutar de todo lo que les ocurrirá en este escenario a San Juan Bosco por sus 200 años de la aparición.